¿Cómo es grande? Le digo porque a mí me da miedo, le digo a sus ojos, su mirada media rara, medio desviada, hasta de repente, le digo... ¿Medio virolo? Sí. Ja. Ahí está. Esta es una de 2017 que estamos viendo salir, a mejor precio, quedan pocas tallas eso sí en este modelo.